Vamos a, bueno, a dialogar con el doctor Yamandú Bermúdez. El otro día veíamos un tuit del doctor Yamandú Bermúdez, a quien le damos la bienvenida. Y, bueno, siendo muy crítico con la postura del Partido Nacional y también del diputado Rosena en el Parlazú por no votar la destitución de López. ¿Quién es López? El hombre que estaba escondiendo millones de dólares en Argentina en el convento. Buenos días, doctor. Gracias por estar, por la comunicación. ¿Es así? Fue muy crítico con el Partido Nacional y con el diputado local. Sí, buen día. ¿Cómo estás? ¿Se escucha bien? Perfectamente. ¿Usted me escucha bien? Sí, perfecto, perfecto. Bueno, la primera cosa, si vos me permitís, yo quiero hoy saludar a todas las... Hoy se cumple 43 años del golpe de Estado y quiero... Es una fecha emblemática, el 27 de junio, para todos los frentesamplistas y para todos aquellos defensores del sistema democrático. Nosotros lo parecimos siendo estudiantes en Montevideo, habíamos ingresado a facultad en el año 72 y recordamos perfectamente el Palacio Legislativo rodeado de tanques en esa fecha. Bueno, también hoy hay que recordar la histórica defensa que hicieron los trabajadores con el inicio de la huelga general, que duró por más de 15 días. Para luego, un periodo muy oscuro y muy difícil, del cual, por suerte, pudimos salir a través de los acuerdos y las formas que se dieron para llegar a tener un sistema democrático como el que tenemos, y cuando vemos, todos nos podemos sentir muy orgullosos. Más allá de las diferencias que se tengan con respecto a los procedimientos de las figuras implicadas que aún no han sido procesadas por la justicia. Pero bueno, me parece que era importante, más allá de la pregunta que me haces concretamente, hacer referencia a estos hechos, hacerles recordar a los frentesamplistas y a los no frentesamplistas lo que significó este día tan oscuro, y que realmente debe ser un día de reflexión para poder... Con un representante de cada partido político, habló el diputado Rodríguez Gálvez, Juan Amaro Cedrés y el futuro presidente de la Junta de Montaño sobre el golpe de Estado a 43 años. Perfecto, entonces yo no quiero redundar, me parece que las personas que tú haces referencia creo que ya habrán sido en extenso, digamos, con respecto a este tema. Con respecto a la pregunta que tú me haces es lo siguiente. El Palazur es el órgano legislativo del MERCOSUR. Tú sabes que está integrado por representantes de cada uno de los países que integran el MERCOSUR. Entonces, digamos, son Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Venezuela y está también con gente de Bolivia. Dice Palazur, hay una integración proporcional de cada país. Se celebran las sesiones de Paula Sur en Montevideo. Y bueno, puntualmente es un lugar en el cual se discute también en los eventos políticos donde hay frentes de los diferentes países que de alguna forma se han abroquelado. Por ejemplo, el PT vota conjuntamente muchas veces con el Frente Andes y también con la gente del kirchnerismo. Y bueno, el hecho puntual es que en la última sesión del Palazur hubo una moción de censura de expulsar a José López, el hombre de los 6 millones de dólares de las bolsitas a las monjas. Y bueno, en esa moción, el Partido Nacional, conjuntamente los representantes del Partido Nacional, diputados, que son creo 5, 6, 18 representantes, hay 5 diputados creo del Partido Nacional y un senador, bueno, ese votaron a favor de no expulsar a dicho señor en la medida que todavía no habían hecho las, no habían argumentado de que aún no había hecho los descargos correspondientes. Es decir, nosotros lo que señalamos es fundamentalmente el hecho, digamos, vinculado a una persona en la cual fue encontrada infraganti, más allá de las defensas que se pueda hacer con respeto, es un ladrón, es un delincuente, que realmente, porque todo este tema, digamos, el ocultamiento de dinero, mal habido, y creo que la defensa puede, que pueda ser en función de eso, es muy pobre. Entonces, frente a las pruebas, creo que realmente no se puede discutir, digamos, la moral de dicho individuo, que realmente ha sido censurado también por los propios integrantes de su propia fuerza política. Entonces, la actitud del Partido Nacional, entre las cuales se encuentra el señor diputado Arocena, es llamativa porque realmente cuando se juzgan los hechos, digamos, en nuestro país, que no son de dicha magnitud, como lo de José López, actúan con una severidad, digamos, que realmente es llamativo y que realmente, digamos, parece que su dictadura y justicia es dual, dependiendo, digamos, del lado que se mire y del lado que se tenga actuado. ¿Vos escribiste que se apoyaba...? Reafirmamos que el Partido Nacional apoya a delincuentes, porque si uno ve la votación, realmente, digamos, quien votó en contra fue el Frente Amplio, conjuntamente con fuerzas del PT y alguna fuerza del kirchnerismo, porque también, digamos, hay una jugada para mantener el tema en el aire, digamos, que esté permanente a los efectos de seguirle cobrando cuentas de parte del macrismo al kirchnerismo, ¿no? Sin embargo, ya Maduro te iba a decir que, sin embargo, durante el proceso de gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, de Néstor Kirchner antes, siempre se vio muy en conjunto al Frente Amplio con los kirchneristas, ¿no? Inclusive apoyando campañas, en la última la de Scioli, concretamente. Sí, una cosa es apoyar, digamos, las propuestas, el programa del kirchnerismo, digamos, las propuestas sociales, la mejora, digamos, en la calidad de empleo, la mejora salarial, el hecho, digamos, de proteger, digamos, la producción nacional, que son políticas que nosotros compartimos totalmente, y otra cosa, tener adentro ladrones, digamos, que realmente, por eso no vamos a decir que todos los kirchneristas eran ladrones. Yo creo que sí, hay que ser correctos que una fuerza política actúa de esa manera, digamos, que no hay ningún lugar a defensa que va a defender un hombre que se encuentra con 6 millones, con bolsas de 6 millones de dólares infragacti. Acá realmente no hay un cuestionamiento hacia el kirchnerismo. Lo que hay es un ladrón, o quizá un infiltrado dentro de la fuerza, para poder desprestigiar al kirchnerismo. Lo que no significa que nosotros no estemos de acuerdo con la propuesta programática que tenía el gobierno en su momento de Néstor Kirchner, más allá de la diferencia vinculado al tema de las pasteras, y con Cristina Fernández Kirchner, que realmente está en un acuerdo con sus políticas sociales, que son dos cosas diferentes, Movilillo. Queda claro, Yamandú. Te mando un abrazo, gracias por la comunicación, y quedó ya hecho tu planteo, y quedó pública tu postura también. Exactamente, yo le agradezco mucho, y creo que todos los floridenses reflexionen sobre las posturas que adoptan a veces nuestros legisladores en situaciones tan claras como esta. Un abrazo para ti, y muchas gracias. Bien, la palabra del doctor Yamandú Bermúdez, hablando sobre esta temática de lo que votó el Partido Nacional, estaba el diputado José Andrés Arocena, en esa comisión del Parla Sur, no apoyando la institución de José López, el hombre de los millones de dólares en el convento en Argentina.